Ante las acciones, depresiones y manifestaciones que han venido realizando los comerciantes ambulantes de la UGOSET en contra del Ayuntamiento y la Dirección de Comercio por las amenazas de levantarlos de las calles y avenidas de la ciudad, sorprendentemente el delegado estatal de esta organización campesina, Gabriel Reyes Vegines, se deslinda de estos actos. Llamó mucho la atención de la posición del delegado ugocepista, la posición que ha tomado en deslindarse de los actos que puedan realizar los vendedores ambulantes en contra del Ayuntamiento, del cual mencionó desconocer sobre ellos y su problemática, tal como lo manifestó en entrevista a este medio de comunicación. Es que desconozco cuál es la problemática que vive el sector, nosotros como UGOSET tenemos muy poquitos, muy poquitos, como vendedores ambulantes afiliados, realmente no tenemos afiliados a los ambulantes. Mire, nosotros nos deslindamos de cualquier cuestión que tenga que ver las siglas en cuestiones de ambulantaje, la UGOSET, te repito, no tiene mayor número de afiliados en el ambulantaje, ni los que están afiliados ni están en protesta, ni estaban dentro de la protesta, así que nosotros desconocemos toda esta cuestión y nos deslindamos de cualquier acción que ellos en su derecho pretenden llevar a cabo. Dichas declaraciones de Gabriel Reyes Vegines hizo suponer que ante la falta de apoyo a sus agremeados UGOSEPistas del grupo de Benjamín Tomás Viguel, existe el divisionismo entre dirigentes de la misma organización campesina. A ello, inmediatamente negó que exista divisionismo, del cual se respalda de las declaraciones que ha venido vertido en este tema su dirigente estatal, Karina Barón. No, Osvaldo, no hay divisionismo. En la pasada visita de Karina, la región nuevamente fue cuestionada de tema y aclaró que dentro de las filas de UGOSEP no existe el ambulantaje y no hay, y desconoció a la gente que se trata como líderes de ahí, pero no hay divisionismo, está claro, no está en UGOSEP. Si ellos siguen ostentándose dentro de, pues muy respetable Osvaldo, pero nosotros no tenemos, no nos consideramos como de UGOSEP y nos deslindamos de cualquier acción que ellos emprendan bajo los exigues. Informó Osvaldo Martínez, Oro Pesa.